En medio de la polémica por la demanda que interpuso en contra de Luis Miguel por no pagar la pensión para sus dos hijos desde el año 2019, Araceli Arámbula acudió al homenaje póstumo que se le realizó este lunes a don Ignacio López Tarso en el Teatro Independencia de San Jerónimo, donde la prensa la abordó para saber más detalles al respecto y así fue como reaccionó. Mira, hoy es un día muy importante. Don Ignacio López Tarso se merece todo mi cariño, todo mi respeto. Hoy mi corazón está entregado para el cariño de don Ignacio. Les agradezco. Yo sé que ustedes tienen que preguntar cosas, pero en este momento solamente quiero compartir lo de don Ignacio. Lo podrás compartir en otro momento. En otro momento, corazón. Pero sabes que te apoyamos. Gracias. ¿Estás bien? Gracias. Estoy muy bien. Solamente estoy muy triste por la partida de don Ignacio y estoy tratando de tomarlo de la manera más positiva como al igual que hice con mi papá. ¿Y tus hijos cómo están, Ara? Bien, mis hijos están bien. Gracias. Gracias a tu familia. Gracias, Ara. A propósito de sus hijos, Araceli compartió que la noticia de la muerte del primer actor los consternó, pues lo veían como un abuelo para ellos desde que lo conocieron cuando ella trabajó con él en la obra Un Picasso en 2016. También están consternados porque acaban también de perder a su abuelo, que era como un padre para ellos. Entonces me dijeron que me querían acompañar, pero les dije que no se podía porque no los iban a poder dejar estar ahí. ¿También le decían abuelos de cariño? Pues es que sabía, le decían don Ignacio porque le tenían mucho cariño y respeto y sabían que era, pues cuando estaban más pequeñitos era su Picasso. Y compartió algunos audios que aún guarda de sus conversaciones con López Tarso. Ayer, el viernes, le mandé un audio, todavía le mandé un audio y conservó uno muy bonito que me dijo cosas hermosas. Y hablábamos, hablábamos durante la pandemia. ¿Qué caso? ¿Te acuerdas? Sí, ay, tan bonito, tan bonito. Estoy muy bien y quiero ojalá podamos vernos. Ay, hermoso. Hoy cuando paso. Hermoso, hermoso. Por cierto que durante la guardia de honor que Araceli hizo, no pudo contener el llanto al momento de despedirse. Yo acabo de perder a mi papá y para mí estos temas de desprendimiento en la vida y en la vida eterna es como un tema un poco, es muy sensible. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.